Me encanta tu actitud, la seriedad con que te tomas del trabajo, se nota que ahí hay concentración, eso es básico para lograr lo que quieres lograr en la vida como artista. La ganadora de esta semifinal es Amanda García. ¡Amanda García! ¡Ahí está la ganadora de hoy! ¡Amanda García! 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 ¡Amanda García legal! ¡Amanda García! Qué bonito. ¿Disfrutaron la experiencia? Sí. Se les vio disfrutar. ¿Qué te puedo decir, Amanda, que ya no te he dicho? Eres una súper artista. Tienes una sensibilidad especial y lo has demostrado cada vez que te pones sobre este escenario. Eres muy versátil porque has hecho cosas muy distintas y la verdad es que todo te queda bien. Me encanta que estés en la gran final. Eres uno de los dos niños que están, Mateo y tú. Solo que Mateo se ve como de 25. ¿Sí o no? Y me encanta que sean los dos representantes de tantos niños talentosos que pasaron por esta experiencia de Got Talent Chile. Te felicito y te lo digo una vez más, estás para grandes escenarios. Sin lugar a dudas. Gracias, Diana.